El título es ¿Qué pasa, bebecita? Y ahora empieza la música. Título ¿Qué pasa, bebecita? Ya no me echas de menos, pues me lo esperaba de ti. Paseando por la playa, ya ya, no te echo de menos, ni más ni menos, pero él sí te echo, él sí te echo de menos, me da igual.